Hoy vamos a entrevistar a Manuel Ficardo con el sartofón. ¿Desde cuándo empezaste a tocar? Hace 8 años. ¿Es difícil? Un poco. ¿De qué familia es? De Viento Madero. ¿Por qué empezaste a tocar? Porque mi primo tocada entonces empezó a gustar. ¿Estaba en el conservatorio? Sí. ¿Cuántos años lleva? Cuántos años. Y ahora Manuel va a interpretar una canción. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años va a interpretar una canción? ¿Cuántos años fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.